¿Dónde puedo planificar mi próximo viaje? En Minube. ¿Y para reservar el hotel? ¡Minube! Yo lo que quiero es un hotel recomendado por otros viajeros. Minube. Ya, pero es que yo ni siquiera sé a dónde ir. Todavía no te ha quedado claro. Minube, el lugar donde empiezan y terminan tus viajes. Y ahora entra en minube.com y descárgate gratis la nueva guía de viajes de Extremadura.